Música Llegó el momento de la voz de los expertos Feliz día al equipo de MiCondominio.com y a su destacada audiencia Les habla Norca Baís Cabrera, licenciada en Contaduría Pública Continuando con los reportes, informes y lapsos básicos de la rendición de cuentas de un condominio residencial, seguidamente pasamos a enunciar y comentar otros tres documentos también de frecuencia mensual. Número 3. Mayor analítico por cada cuenta bancaria a nombre del condominio. Este reporte de procedencia contable equivale a los antiguos talón de chiquera y libro de banco. Es decir, su contenido también resulta familiar para la gran mayoría de los copropietarios. En todo caso, sugerimos pedir un modelo a un contador público ya que todo sistema de contabilidad lo emite. El mayor analítico de banco es el control que lleva el condominio sobre el efectivo común que custodia el banco. Número 4. Estado de cuenta bancaria por cada cuenta a nombre del condominio. El contenido de este documento también es del dominio público. Es el control que lleva el banco sobre el efectivo del condominio que tiene bajo su custodia. O sea, es un control externo al condominio. Por esta razón, resulta indispensable agregarlo como parte esencial de la rendición de cuentas. Innumerables fueron los casos de apropiación indebida donde no se pudieron establecer responsabilidades por la falta de este documento. Número 5. Conciliación bancaria por cada cuenta bancaria a nombre del condominio. Es el reporte donde quedan identificados y cuantificados todos esos movimientos de efectivo que están en tránsito. Es decir, que no están registrados en nuestro mayor analítico de banco o no aparecen en el estado de cuenta bancaria. Identificar y cuantificar todos los movimientos de este tipo también significa demostrar que ambos controles no contienen errores cuantitativos o numéricos. Hasta el más mínimo detalle relacionado con el efectivo que se mueve entre el condominio, los proveedores y el banco será detectado y reflejado en este crucial reporte. En resumen, el mayor analítico de banco, el estado de cuenta bancaria y la conciliación bancaria son los reportes que reúnen todos esos detalles necesarios para visualizar el recorrido que realizó el efectivo. Estos tres reportes vienen a ser la lupa con la cual el copropietario puede vigilar y controlar el efectivo común que se tiene bajo custodia del banco, que es el bien más codiciado de los condominios. Enunciados y comentados, otros tres reportes mensuales el día de hoy, dejo abierta la invitación para encontrarnos nuevamente y así procedir con este vital tema de los condominios residenciales. Saludos cordiales al equipo de Micondominio.com y a su estimada audiencia. Les habla Norca Báez Cabrera, licenciada en Contaduría Pública. Hoy enunciaremos y comentaremos los dos últimos documentos que integran la rendición de cuentas de un condominio residencial. Número 6. Estado de situación financiera. Anteriormente conocido como balance general, es un documento también de procedencia contable y necesariamente debe ser suministrado cada mes. Es el único informe financiero que reúne y muestra simultáneamente varios aspectos importantísimos de las finanzas del condominio, de modo que su lectura e interpretación nos permitirá obtener una visión global o panorámica sobre ellas. En este informe se puede observar el saldo total de caja chica, banco, gastos que están pendientes por incluir al recibo de condominio, recibos de condominio por cobrar, deudas por pagar, fondo de reserva y de cualquier otro fondo adicional. En fin, aquí veremos todo lo que posee y todo lo que arreuda el condominio en una sola página. Y por último, otro informe financiero, pero de frecuencia anual. Número 7. Estado de resultados. Anteriormente conocido como estado de ganancias y pérdidas, es el segundo informe financiero de procedencia contable. En él veremos las entradas, las salidas y los resultados del fondo de reserva y los de cada fondo adicional que se haya creado. O sea, es aquí por donde sabremos si creció o no creció el fondo de reserva, o si crecieron o no los demás fondos adicionales. Este informe también sirve para demostrar que todos los gastos fueran reembolsados o repuestos, es decir, demostrar que el fondo de reserva no sufrió disminución alguna por este motivo. En resumen, son 7 los documentos que se deben utilizar para rendir cuentas en un condominio, y 6 de ellos obligatoriamente deben ser elaborados y suministrados mensualmente. No hay otra manera más simple de garantizar que una rendición de cuentas sea realmente eficaz. Aceptar menos de la información financiera contenida en estos 7 documentos o aumentar sus respectivos lapsos es elevar al máximo el riesgo de perder muchísimo dinero. Las herramientas tecnológicas de hoy día permiten elaborar y enviar toda esta información financiera a cada copropietario en tiempo récord. Ya no hay más excusa para no hacerlo. Enunciados y comentados estos dos informes financieros del día de hoy, dejo abierta la invitación para encontrarnos nuevamente y así concluir este fundamental tema, la rendición de cuentas de un condominio residencial. Un correo electrónico de contacto con condominio arroba gmail punto com. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com